de los medios de comunicación. Era un amante de la tecnología, de los medios de comunicación y en cada palabra, en cada discurso, en cada encíclica motivaba a que los fieles aprovecharan mucho de esos espacios para poder llevar el Evangelio. Aunque el primero en usar las redes sociales fue Benedicto XVI. Y eso causó totalmente una revolución. Todo el mundo puso los ojos en Benedicto XVI y muchos siguieron a Benedicto como una gran tendencia para poder escuchar cada una de sus apreciaciones. Hoy el Papa Francisco aprovecha la cuenta de Twitter de Benedicto para evangelizar. Se vale Francisco, el Papa Francisco también, para seguir con su cuenta en Twitter. Y en todos sus escritos dice, ustedes tienen que aprovecharse de los nuevos areópagos. Se tienen que aprovechar de todos los medios tecnológicos para llevar a Jesucristo a donde sea. Jesús no puede estar en silencio. Los aplicativos móviles sirven para refrendar la renovación de la iglesia. Si una iglesia no se renueva, una iglesia jamás tendrá una voz joven para los jóvenes. Y en ese instante en que nosotros optamos por lo que están siguiendo los jóvenes y hablamos en el lenguaje de los jóvenes, pues entonces mostraremos un Cristo joven.